Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperar Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperar Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperar Un momento me hice con teléfono, las pocas son las que pasean de tu lado Yo solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperar Solo espero que me digan que sí, para no vivir desesperado 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 Solo espero que me digan que sí, para no vivir desesperado Yo solo espero que me digan que sí, para no vivir desesperado De un momento me hace sentir feliz, con las pocas horas que pasear De un momento me hace sentir feliz, con las pocas horas que pasear Yo solo espero que me digan que sí, para no vivir desesperado Yo solo espero que me digan que sí, para no vivir desesperado Desesperado Desesperado